El mal llamado, digamos, paro armado, una recompensa de hasta 30 millones de pesos que den por la captura de cualquier tipo de información, de los que estén amedrezcando, de los que estén extorsionando, de los que quieran hoy asustar al comercio, a los ciudadanos. Así que el gobierno unido, la policía, el ejército, la fiscalía y también los entes territoriales, aquí damos un gran mensaje de victoria. Seguimos trabajando y construyendo una paz, una seguridad ciudadana a través de este gran trabajo de articulación. Repito, a los ciudadanos y a los monterianos se les respetan. Alcalde, una pregunta, ¿por qué la poca influencia del comercio hoy aquí en Montería? El comercio poco a poco se está restableciendo y eso creo que es un gran mensaje. Y aquí estamos con nuestra fuerza pública garantizando este gran ejercicio. Venimos del centro, venimos del barrio de la Granja, vamos al Mercado del Sur y poco a poco estoy seguro que los comerciantes, pero también los ciudadanos empezarán a respaldar este gran ejercicio. Entre otras, lo que tiene con una genuina expresión es de apoyo ciudadano, pero también el desarrollo de la actividad comercial, de tejidos personales tan importantes para seguir generando oportunidades y de vida.